La arteria carótida común, esta de aquí, y este es el paquete neural, vago y la rima recurrente. Aquí están los dos juntos. ¿La rima recurrente? Sí. Después está la tráquea. Por aquí abajo están el estenocefálico, con las dos porciones, la occipital y la mastoidea. El externoioideo, que es este, y el externo tiroideo. Este es el externoioideo, y 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 este es el externoioideo, con el nervio asilar, que lo inerva, la porción escapular y la porción acromial. Este es el trapecio, la porción cervical y porción torácica, de la espalda. Por aquí está el supraespinoso, el infraespinoso. Este es el tríceps, aunque el perro tiene cuatro cabezas. Los redondos están por aquí, abajo. Se ve el redondo, teóricamente se ve el redondo mayor por abajo. Esta es la cabeza lateral del tríceps, esta es la cabeza larga, cabeza accesoria y cabeza medial. Este es el nervio radial, que inerva todo el brazo. Este es el músculo braquial. ¿Cuál es? El braquial, ¿este el braquial? Sí, pero no. ¿Qué tal? ¿Cómo que tiene? ¿Qué tal? Por dentro están el bíceps, inervado por el nervio musculocutáneo, que es este. ¿Cuánto? ¿El bíceps es este? ¿Cómo? ¿El bíceps es este? ¿Cuánto aquí? ¿Qué tal? Bien, enervado por el músculo cutáneo. Después este es, esto es el pleso braquial, todo hecho. Estos son los nervios mediano y cubital, que van los dos juntos en el mismo paquete, pero son separados, que se encargan de la flexión del músculo. ¿El mediano cuál es? El mediano es el gordo y el cubital es el pequeñito. Después aquí está hecho el músculo cutáneo, ya lo hemos dicho. Estos son las venas radiales, brachiales, perdón. Esto es la arteria brachial, por aquí, por abajo es la arteria silar, sube la arteria brachial y a partir del codo, de aquí, de esto, la arteria mediana. Por aquí debajo este es el nervio radial, este es supraescapular, estos dos son los sus escapulares. Pues sí, ok, cabrón, es que no hay que matar a la lucha. Gracias.